rocío sánchez azuara dedica un emotivo mensaje a su difunta hija han pasado ya cuatro años desde que la conductora de televisión rocío azuara perdió a su muy amada hija uno de los dolores sin dudas más grandes del mundo el nombre de su hija era daniela y partió de este mundo a sus 31 años de edad a consecuencia de lupus eritematoso el mensaje decía y cito en el cielo está la mitad de mi vida esa persona que no merecía irse tan rápido y que extraño con todas mis fuerzas mensaje que aunque corto refleja claramente como cuando su hija falleció una parte de rocío también lo hizo su vida ya no está completa y nunca lo estará por ello de nuestra parte le mandamos a la conductora un abrazo porque ese tipo de dolor no se olvida es uno que quedará marcado en su corazón de por vida pero con el que uno está forzado a aprender a vivir no olvides suscribirte y regalarnos un like suscríbete-se al canal suscríbete-se al canal suscríbete-se al canal